Hola a todos y espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chet, entonces bienvenidos a un nuevo video a este canal El video que les traigo el día de hoy es bastante interesante y es porque les traigo otra partida de rank Otra partida que sé que les gusta, otra partida jugando contra gente buena, otra partida bastante interesante Lo importante de esta partida es que fue el cúmulo de bastantes partidas Ayer jugando en rank sacamos creo que 4 o 5 partidas en directo seguidas ganadas Luego sacamos otras 3 o 4 seguidas ganadas igual De hecho ayer en el directo hice más de 1000 puntos, hice más de 1000 puntos en tan solo 6 horas Es una cantidad bastante buena de puntos en un solo día Estamos hablando que el Predator sube diario 400 puntos, yo doblé esa cantidad porque yo no había rankeado como en 2 días La partida que les dejo es bastante buena, espero que la disfruten Y si aprenden algo de la partida por favor déjenmelo aquí en los comentarios Que les recuerdo que ando en Twitch, llegando, tratando de llegar a ese Predator que todos los días sube más y más y más Que en PC el Predator sube muchísimo rápido, muchísimo más rápido que en consola Por eso es difícil alcanzarlo, si más pruebas los libros los dejo pues de mucho Bye, ando por Twitch, apásate, mi canal aquí en la descripción Nos vemos Subtítulos. 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 Sentidos. Están congames, están congames Están congames müs. Si. Estánables. No me ha sacado. Estoy aquí a uno. Si. Si. Tengo una bala, se la cague en no matar Ah bueno, pero no chilles Voy a romper algo Uy, un tryhard Pero está lejos Me puede por arriba wey Jajaja Que me disparan Hay gente aquí adentro eh Creo, si, si hay gente allá adentro Quinta la baja de mi Tiene Evo morado allá adentro Hay gente en la freeze La brecha tiré Hay gente acá atrás wey Me moja bien los otros Pon ultime, pon ultime amigo Pon ultime ahí Voy para arriba wey No puedo agarrar otra arma Tengo... Ya, eh... Morado, morado una Hay más gente acá atrás, hay más gente acá atrás wey Tiene más gente Tiene más gente Creo conmigo Vente por acá, vente por acá Es otro equipo eh, Hawass No, yo creo que es el mismo equipo Ese es otro, ese es otro, ese es otro 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 135 de la gorita arriba 135 de la gorita arriba No mames, te la estuqueo wey No te bajas Baja el blockstone, baja el blockstone 110 al Crypto, 110 al Crypto Balzo Wey, me pego durísimo No tiro el Crypto Atrás tuyo Atrás tuyo, jalapeño, tiene una bala Que diga, el cheto atrás tuyo Lo rompiste, a flash, a flash Se lo queda uno Voy a cortar las ganas No, no, no Me da la vez que a mí se me da la lisa Pues no, disculpe Verga, me caí Están corriendo No están corriendo Están roto el gordo Entra a la izquierda Hay más gente a la izquierda, tenemos uno arriba Tenemos uno arriba Tenemos gente a la vez Ese es tu equipo Entra, entra amigo, entra amigo, entra amigo Ese portal me iba a joder la vida Sigue corriendo, sigue corriendo amigo, están aquí conmigo wey Wey, pega el gordo por abajo Si, pago en el juego A morir Están peleando contra tres wey Si, venga el juego Nos distraje de los oficios permanentes Se quedó una vida en esa raíz Puedes subir aquí con los oficios Si Aquí a la izquierda wey Métete ya conmigo, métete al cuarto conmigo Les estoy esperando otro equipo A ver ¿Por ahí está aquí? Ahí voy a chitar por un baile Rompió la raíz Le pegué 45-1 La raíz lo sacó con portal Pero es otro equipo, ¿no? Ese o... Si, es un equipo entero No hay una cosa que se va a hablar No hay una cosa que se va a despedir No hay un equipo para hablarnos ¿Hasta el flash? No hay una cosa que se vaya a hacer . ¡Losan! No hay una cosa que se va a encontrar Lo obtenen acá abajo wey Déjame ese cambio wey De escudo Voy a derrotar ya wey A la casita de aquí abajo wey Super place esta lifeline La blan está bajita No esta mi pique Mi pique Ya no le di nada wey No se donde lo dejaste Ok venga si vamos a la otra Ya se fueron por la derecha wey Avanza amigo que se me hace pica wey Ya metete metete Jalapaño metete Jalapaño metete Jalapaño Verga se te muere Va a morir va a morir Va a morir Estoy en Fossel Service Quintete 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 Si Hacemos Se ve mantenida Hay que puychar esto Hay que puychar eso Hay que puychar eso Hay que puychar eso Ya wey Me estoy puyrando Me estoy puyrando Me estoy puyrando Me estoy puyrando Uh, que raro se siente hacerlo vertical Eso fue demasiado vertical Si ¿Qué? ¿Como el tracking o qué? No sé, me costó un huevo Hay uno aquí que la peña ¿Qué? Gracias, no No sé, no sé si no lo pongo No sé, no sé si no lo he dicho No sé si, no sé si lo pongo No sé si, no sé si lo pongo No sé si, no sé si No lo apure que está muy vertical este sitio Se van a tirar aquí arriba de esta madre Me voy poniendo offensive, nada más El Chapi se lo atrapaste El Chapi se lo atrapaste